Vámonos Esto dice por qué te marchaste y dice más o menos así Venga Dale Me encuentro pensando Te ignoro el motivo por qué te marchaste sin decirme nada Yo a ti sí te amaba Mientras tú jugabas Algo te notaba en esa mirada que no me gustaba Yo sí te creía Cuando me decías que tú me querías y puras mentiras ¿Cómo no creerle esa cara bonita Con esa sonrisa que hasta las mentiras te salían bonitas? ¿Por qué terminamos? Si éramos la envidia de muchas parejas que no funcionaron Te decepcionaste, tal vez te cansaste de mis buenos tratos No puedes negar que mis tratos fueron de un hombre galarín ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste?